¿Qué pasaría si estos países ganan el mundial? Hoy en día conocemos ya a las cuatro mejores selecciones del mundo, pero ¿qué pasaría con cada uno de los países que lleguen a levantar la copa? ¿Cuál será el impacto y mérito que conllevará dicha hazaña? Bueno, en este video te muestro lo que sucedería con cada uno de los cuatro semifinalistas de este mundial si llegan a ganar este evento deportivo. En primera instancia tenemos a la selección de Francia, que cuenta con el monstruoso delantero Kylian Mbappé. Francia se convertiría en la tercera selección que logra consagrarse con el título de campeona del mundo de forma consecutiva. La primera fue Italia en los años de 1934 y 1938 y la segunda fue Brasil en 1958 y 1962. Con este campeonato sumaría su tercera copa del mundo, lo que la llevaría a posicionarse dentro de las cuatro selecciones del mundo con más mundiales ganados. Ahora, si la selección de Croacia llega a ganar, obtendría su primera copa del mundo y entraría a la lista como la novena nación que logra levantar el título mundial. Además de que el jugador croata del poderosísimo Real Madrid, Luka Modric, se convertiría en el jugador más ostentoso de logros futbolísticos, superando a Toni Kroos, pues estaría galardonado con cinco Champions, un Balón de Oro y una Copa Mundial. Si el video te está gustando, apóyame con un like o compartiendo para que llegue a más personas. Como tercera opción, cabe la posibilidad de que Marruecos sea campeón del mundo. Si bien se uniría como la novena nación en obtener el prestigioso título mundial, también sería la primera selección del continente africano en lograr dicha hazaña en este deporte. Rompería la hegemonía europea sudamericana que ha tenido este evento desde siempre y es muy probable que sería el claro ejemplo del sí se puede. Y por cuarta y última posibilidad, tenemos a la grandiosa selección de Argentina, que sumaría a su tercera Copa del Mundo, posicionándose también dentro de las cuatro selecciones con más títulos mundiales, obteniéndola nuevamente después de 36 años y regresando la Copa Mundial al territorio americano después de otros 20 años que se habría mantenido en territorio europeo. Aunado a esto, tendremos ante nuestros ojos a Lionel Andrés Messi Cuchitini, quien se consagraría como el indiscutible mejor jugador del mundo de todos los tiempos, con sus cuatro Champions, Copa América, siete balones de oro y la Copa Mundial de Fútbol. La fortuna del tiempo perfecto nos beneficiaría al ser capaces de decir, yo vi a ese fenómeno jugando y haciendo su magia en el campo de juego, en vivo y en directo. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero te haya gustado, cualquier duda o sugerencia me la puedes dejar en la sección de comentarios. Ánimo.